normalmente no son los que creen los derechos humanos y tenemos que convencerles o sea que nos queda mucha pedagogía, mucha tarea, mucha lucha para seguir en el tema de los derechos humanos la anécdota que quisiera contar de Consuelo, también el profesor Blanca está aquí todos y en mi caso también hicimos la tesis sobre temas de derechos humanos y luego lo dejamos aparcado y hemos dicho hace tiempo que no venían los derechos humanos digamos que el mercado, yo que sé, nos ha ido empujando otros temas y la verdad que la emotividad que nos da volver a nuestros orígenes, como siempre, es importante bueno, yo les voy a contar sobre la Comisión de la Verdad de Perú y sobre todo quiero contarles como un relato un relato, Hatun Huillaguy, el quechua significa, Hatun Huillaguy significa el gran relato es el nombre que termina, que se presenta con el que se presenta el informe final de la Comisión de la Verdad y ya verán como el quechua va a ser muy importante en este relato se creó la Comisión el 4 de julio de 2001 y es muy importante ver en clave política el momento en el que se crea esta Comisión 1992 cae detenido Abimael Guzmán, el gran ideólogo y padre jerárquico absoluto de Sendero Luminoso de manera que cuando cae Abimael, pues todo el grupo terrorista prácticamente se queda sin orientación y por tanto se desintegra. Año 2000, el presidente Fujimori se va del país por escándalos de corrupción y se presenta un gobierno de transición dirigido por Valentín Paniagua Valentín Paniagua va a ser un demócrata de pro muy reconocido que nombra la Comisión de la Verdad, crea esa comisión como necesidad fundamental para que el país se reconcilie, para que el país se fortalezca realmente con la democracia bien, en ese decreto supremo que regula la Comisión de la Verdad se dice que era para cooperar con el esclarecimiento por los órganos jurisdiccionales fijaros que dice cooperar, ¿no? sobre las violaciones de derechos humanos realizadas por los grupos terroristas y dice algunos agentes del orden, todavía es hora de algunos agentes del orden vamos a ver cómo, luego con el estudio, eso fue el decreto al comienzo luego ya con el estudio se ve que hay algo más que algunos agentes del orden determinar el paradero de las víctimas y en lo posible identificar posibles responsabilidades por supuesto que a la Comisión de la Verdad no le cabe determinar responsabilidades los únicos que pueden decir derecho, la yuridiccio son solamente los órganos jurisdiccionales pero sí que puede señalar quienes han realizado determinados hechos para que entiendan el tema voy a plantear unos antecedentes el conflicto armado interno que se da en el Perú en los años 80 y 2000 produce cerca de 69.000 muertos y desaparecidos y son dos actores principales los que llevan a cabo estas desapariciones y muertes fundamentalmente Sendero Ruinoso, el 55% de las muertes y las fuerzas armadas y policiales el 35% de las muertes hay otros actores, el MRTA, los paramilitares pero indudablemente son ya minoritarios en cuanto a la dañosidad social, al daño que han producido ¿por qué la verdad? ¿por qué era necesario una Comisión de la Verdad? se necesitaba asumir por parte de la sociedad que había habido un conflicto realmente que había habido víctimas, que habían habido muertos y que sobre todo ese conflicto había sido entendido ajeno por gran parte de la población hay que entender que, entre paréntesis, el Perú pues ha sido un país muy integrado donde los descendientes de los europeos dominaban muy grandemente el panorama político y económico todavía sucede, pero mucho menos ahora pero en esos años, 90, 80, 90 años de discriminación y eso es el producto, o sea, el porqué que buena parte de la población víctima del conflicto fueron campesinos fíjense, la Comisión de la Verdad decía el 55% fueron campesinos el 75% quechua hablantes el 68% tenían formación inferior a la secundaria es decir, no eran alfabetos totalmente pero sí con una formación educativa básica por tanto, el conflicto para la gran sociedad limeña poderosa era ajeno sucedía fuera de sus fronteras en otros grupos humanos que no tenían nada que ver con los dominantes con el grupo descendiente europeo, digamos hasta que el día 16 de julio de 1992 explota una bomba en Miraflores uno de los barrios más in de Lima y es cuando reciben se dan cuenta que, pues sí, había una amenaza terrorista que sí, que podía matar a personas y que sí podía afectar a las propiedades entonces, cuando reciben, se toma conciencia de que había un conflicto grande que hay un problema social y un terrorismo que podía poner en jaque, digamos, el Estado entre paréntesis, quiero contar que pues yo me siento víctima indirecta del conflicto indirecta porque una de las decisiones importantes por las cuales no volví a Perú ha sido porque justamente el día 16 de julio llegaba de visita pensando volver de 1992, embarazada y entonces eso me empujó claramente a no volver a un país donde había un conflicto tremendo luego caeba y madera el Guzmán pero en ese momento no se sabía bueno, ¿por qué el conflicto era ajeno? el conflicto se libra en zonas geográficas muy alejadas de Lima la población, pues, que ya se afecta como decíamos, era mayoritariamente campesina, indígena, pobre excluida socialmente no importaba, fújete que no estaba a veces ni censada era analfabeta, muchas veces no votaba ya ahora sí vota, pero bueno no tenía ni voz ni voto además los gobiernos de turno, democráticamente abdicaron en su poder de lucha contra el terrorismo en los jefes militares se nombraba comando cívico-militares que tenían el problema total autoridad cívica y autoridad militar y se declaraba zonas de emergencia en las cuales se suspendían todas las garantías y los derechos fundamentales que podía detener ¿qué significó esto? ¿cuáles son las consecuencias? por supuesto esto ha sido una entrega de un cheque en blanco a los militares a las fuerzas armadas se aplicó la lógica bélica amigo-enemigo a un conflicto que tenía cierta raigante social muy difícil de determinar dónde estaban los terroristas y por tanto se deshumanizó totalmente el conflicto aparte esto suponía que había que garantizarle la impunidad a las fuerzas del orden porque si los gobiernos dijeron nosotros no vamos a luchar si no van a luchar los militares pues habrá que darle garantías ellos hicieron garantías de impunidad los gobiernos militares además lucharon muchísimo y los militares porque se han juzgado todos estos hechos por el fuero militar eso sucedió en los años 1992 y por tanto también era muy importante que la ciudadanía no conozca estos hechos eso sucedía fuera de Lima no nos iba a afectar la gente pues ya subía normal bailes etcétera o sea subía normal mientras que pues estaba habiendo realmente por gran desaparición desapariciones muertes en otros sectores ¿cuál es la importancia del informe de la Comisión de la Verdad de Perú? bueno el informe es en su público en el año 2003 por supuesto gran conmoción social en toda la sociedad la sociedad no había reconocido que había tenido un conflicto de esa magnitud ¿no? el conflicto como decíamos era un conflicto ajeno a los sectores poderosos digamos los que tenían el mando del país sectores medios sectores altos y sobre todo porque se ponía rostro ¿no? se ponía nombre se ponía caras a las víctimas que se produjo que produjo esos años poner en blanco y negro escribir es realmente importante para saber la verdad ¿no? y la verdad es el primer paso para la justicia es decir primero saber los hechos y luego para que los órganos jurisdiccionales puedan realmente actuar se tuvo los testimonios de 17.000 personas víctimas y familiares de víctimas desaparecidos 171 recomendaciones que luego son muy importantes en el país hasta ahora digamos están ahí pendientes algunas de ellas ya veremos que en el futuro ¿cuál es el estado actual? ¿qué es lo que hemos aprendido? que al final terminaré en mi exposición pero sobre todo se quedó quedó claro que era muy importante poner en blanco y negro a estas víctimas para la reconciliación nacional y para fortalecer la democracia peruana es decir se quedó muy claro que no se podía pasar página y que esto tenía que ser digamos perseguido por supuesto hubo fuerzas contrarias a la comisión de la verdad ¿no? primero aceptar la verdad es decir en muchos sectores los sectores que habían sobre todo gobernantes y hay amigos de los gobernantes pues no aceptaban sobre todo los exmandatarios Alan García y Alberto Fujimori que fueron pues aquellos que delegaron todo el poder de los militares y que finalmente podían ser responsables de esas matanzas digamos ¿no? la comisión de la verdad y esto es quizás lo más importante probó con datos que había crímenes perpetrados por las fuerzas del orden que no eran meros hechos aislados no eran pequeños hechos sino eran deliberados y eran fruto de una estrategia del estado para perseguir al enemigo digamos sin interesar los costes humanos total esos costes humanos eran personas pobres que no tenían voz ni voto ¿no? y por tanto este es uno de los temas clave de la comisión de la verdad ¿no? que no eran hechos aislados sino ataques sistemáticos y generalizados a una parte de la población peruana excluida ¿no? que como les digo no tenía ni voz ni voto es decir gente que a veces no tenían ni dinero o sea no están sensados ¿no? entonces era muy difícil de saber realmente quiénes eran los hechos por tanto ya en ese momento podían inscribirse a ser sistemáticos y deliberados ¿no? en lo que llamamos el derecho penal internacional es decir en hechos que ya tienen que ver con el derecho de gentes y por tanto que ya eran hechos que trascendían a menos hechos como decimos aislados ¿no? sino que eran hechos que debían ser perseguidos que eran inalienables que eran imprescindibles y que debían ser perseguidos por el Estado bien ¿cómo pasa la sociedad peruana de la impunidad a la perseguibilidad? por supuesto esto ha sido poco a poco ¿no? es decir son años de lucha de varios sectores de la sociedad civil especialmente para vencer esa resistencia que existía de reconocer la verdad y luego para juzgarla ¿no? la Defensoría del Pueblo realiza un papel importante la Coordinadora de Derechos Humanos la Iglesia Católica y Evangelista y sobre todo y también el periodismo de investigación ¿no? y hay un actor clave que son que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los años 90 realiza una serie de soluciones en las que sanciona al gobierno en casos pues la cantuta y que obliga a perseguir a el deber fundamental de juzgar de investigar juzgar y sancionar las violaciones a derechos humanos es decir ya en ese momento los jueces tienen una un órgano una norma importante que les da luces para poder juzgar los hechos cometidos ¿no? ¿cuáles son las resistencias que se producen? en general pues las resistencias que suelen haber por ejemplo son falta de independencia de los órganos jurisdiccionales ¿no? en los gobiernos de Fujimori sobre todo se encargaron de que los jueces tengan que ser rectificados cada cierto tiempo por lo cual no tenían ninguna independencia podían ser cambiados fácilmente se intimidaban los jueces por supuesto intimidación por parte del sendero luminoso por supuesto pero también por las fuerzas del orden ¿no? una infraestructura insuficiente claro había una pobreza absoluta para ir a a ver casos en la sierra a cientos de kilómetros juzgar las masacres las fosas etc ¿no? una cosa importante falta de capacitación de los jueces y fiscales para juzgar los crímenes de Estado los llamados crímenes de Estado bien ahí vamos al tema penal en realidad es bastante difícil condenar a los mandatarios por los hechos cometidos por los subordinados es decir las reglas que tenemos de autoría y participación no son muchas veces fáciles de aplicar porque ellos no se lavan las manos digamos aparte de las pruebas pero ya el tema de la imputación penal pues había que tener formación para eso otra reticencia falta de cooperación de los militares y policías por supuesto ellos no estaban los nombres de quienes eran los autores los que habían ido quienes eran los jefes en el momento etc y como decíamos transferencia de los delitos constantemente al fuero militar hasta el año 1992 casi todos los hechos fueron juzgados por el fuero militar recién es el año los mismos jueces se inhibían se inhibían porque tenían miedo realmente tenían miedo del sendero luminoso y tenían miedo de los jantes del estado y por tanto se inhibían y dejaban que el fuero militar los juzgados por supuesto que eso confirmaba la posibilidad de condena ¿cuáles son las repercusiones más importantes de la comisión de la verdad? bien la primera y más importante por supuesto es como decíamos poner en blanco y negro las víctimas las personas autoras es decir esclarecer los hechos dejar patente que si hubo excesos ilegítimos atrocidades por parte de las fuerzas del orden indudablemente el sendero luminoso ya se sabía que eran genocidas que eran brutales que eran crueles etcétera eso son criminales pero el problema era acreditar los hechos desde las fuerzas del orden acreditar como decíamos que eran hechos no eran hechos meramente aislados sino que eran hechos de una deliberada estrategia antiterrorista en la cual pues se podía el coste de muertes de esas personas era asumible en pos de la lucha contra el terrorismo quedó claro por supuesto que sendero luminoso había sido el más grave violador de derechos humanos eso estaba claro hemos visto las cifras 54% 55% de las muertes pero también quedó muy claro que la contrainsurgencia desde el estado democrático se realizó ilegítimamente que hubo no excesos sino que hubo realmente desconocimiento de derechos fundamentales de grandes sectores de la población peruana sectores excluidos que no iban a protestar demasiado no tenían como decía muchas veces ni DNI como están muy sensados entonces era muy fácil luchar de esa manera desconociendo esos derechos y lo más importante yo creo que si esto puede podemos decir que es una consecuencia importante de la condición de la verdad yo creo que ya no solamente para España para Perú sino para yo creo el derecho penal internacional es que se reconoció que había un núcleo indelogable de derechos de la persona a la vida a no ser detenido arbitrariamente a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes y que estas eran normas de la comunidad internacional que iban más allá de los gobiernos y también se reconoció que esto era para todo tipo de personas al margen de su condición social de pobre de rico etcétera es decir por el hecho de ser persona también que estas eran unas normas imperativas para los estados es decir que los estados están obligados a investigar juzgar y castigar estos crímenes y también que no hay excepciones posibles es decir que no cabe la prescripción ni la samnistía quiero contar en este caso que los jueces por supuesto que Fujimori dio la amnistía pero los jueces lo que hicieron es inaplicarlas porque en Perú hay el control difuso de los jueces los jueces pueden no aplicar si ven que hay una norma inconstitucional y no la aplicaban tenían por detrás las normas de las resoluciones de la corte interamericana de derechos humanos que decía que era derecho penal internacional y también normas de prescriptibilidad también se aplicaron directamente es decir que las prescripciones que se establecieron fueron superadas por los jueces no todos por supuesto pero sí por algunos bien por supuesto se reconoció que no hay excepciones posibles a las prescripciones y las amnistías en suma la comisión de la verdad no resolvió responsabilidades por supuesto pero sí aportó pruebas sí ayudó a esclarecer los hechos es decir quiénes eran víctimas quiénes eran autores y sobre todo eso creo que es lo más importante sembró la voluntad social y política de perseguirnos es decir quedó claro que había que perseguir esos hechos que había que investigar y sancionar esos hechos para muestra dos grandes consecuencias el turnamiento a Ismael Guzmán al 2000 y pico como genocida y líder de un grupo cruel e inhumano pero lo creo que lo más importante y eso era previsible por supuesto pero lo más importante es la sentencia del caso Fujimori en el año 2009 quiero recalcar que Fujimori es uno de los pocos y no sé que el único que me corrijan los que saben desde la historia del derecho internacional más que yo mandatario juzgado y condenado por violaciones de derechos humanos y que está en la cárcel en este momento y prontamente es decir él se va del año 2000 y lo que hacía del año 2009 y ahora mismo está cumpliendo condena en la cárcel pero algunos dicen una cárcel medio dorada no sé qué está muy mal bueno muy mal él dice que está muy mal no sé cuán mal está pero es mayor ya tiene 75 años casi 80 bueno entonces pues y no hay la posibilidad de un indulto pese a que él lo está pidiendo por razones humanitarias por su edad etc pero la sociedad peruana no lo admite de ninguna manera y los gobiernos no se atreven por supuesto bien entonces yo creo que eso es importante recalcar que se condena por ejecuciones los casos de Barrios Altos y la Calcuta y yo creo que es importante también señalar que esta sentencia constituye un hito en el derecho penal internacional es decir si vemos desde el punto de vista jurídico los razonamientos los argumentos todas las teorías utilizadas para poder castigar al mandatario por hechos cometidos por subordinados indudablemente es una pieza jurídica que resulta paradigmática para todos estos casos sin que se quiera condenar a los grandes líderes de hechos en los cuales ellos no han intervenido directamente no han actuado con sus manos pero sí que han mandado a que otros lo realicen ¿qué pasa en la actualidad? ¿qué han aprendido? ¿qué han aprendido los peruanos? ¿qué se aprende? es decir lo que se hablaba el derecho o la garantía de no repetición bien precisamente hace cinco días siete ¿no? cuatro perdón cinco días cinco días acaba de salir la noticia todavía hay grupos pequeños antiterroristas y hay también pues contra insurgencia de las fuerzas del orden y en algún caso si entra a la república yo no he podido pinchar desde aquí porque si hubiera tenido internet pero dice que a un campesino pobre igual le rociaron aceite por el cuerpo y le tenían la vela encendida y le dijeron que si no decía que era terrorista lo iban a quemar es decir todavía existen excesos a veces parece que el hombre no aprende una alumna me decía no hemos aprendido nada bueno yo quiero pensar que si se ha aprendido es decir efectivamente esos casos de hecho llaman la atención antes sucedían estos hechos cotidianamente no se conocían y si se conocían ni siquiera se veían mal muchas veces entonces yo creo que si se ha aprendido ahora lo que si creo y con eso termino este relato es que la sociedad peruana sigue manteniendo exclusión social sigue teniendo esa exclusión social un rostro de pobreza de campesino de indígena y lo que no se ha aprendido es que mientras haya pobreza se produce exclusión social y cuando hay exclusión social se ve al hermano como el otro y si vemos a esa persona como el otro es más fácil conjuntarles sus derechos y por tanto es un problema que por supuesto trasciende el tema de la función de la verdad pero que queda latente y ha salido en las mesas continuamente mientras haya conflicto y violencia pues puede haber la conjuntación de los derechos nada más y muchas gracias aplausos 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 aplausos